Cuando la humanidad recae en el aburrimiento extremo, si puede recurrir a utilizar este tipo, si soy nuevo, mierda, si soy nuevo, tengo que escribir que soy nuevo, porque no me creen, no me creen, y un jumper que sonate tierno, porque los confines del universo, la tía Kimmy, no me creen que yo soy nuevo, y que me dedico a hacer otro tipo de video, que aquí obviamente, que no me fume malo, no fume mierda, malo, 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 malo. A ver si me mandan salud esto, no, lo sé que voy a hacer, esto lo voy a hacer como introducción por un video, yo sé que sí, yo sé que sí lo voy a utilizar como introducción por un video, para que me lleven de que en esta parte rodea la maldad y la oscuridad entre los usuarios, ve, nadie me manda salud, me hueían, porque mira, vamos a adelantar aquí, vamos a adelantar, yo no sé que va llegando aquí, pero, a la la la, me añadís a mi querida, que se yo, me mandan salud, mira, se van a dar cuenta que son nuevos en esta plataforma, y los van a venir ya hueía, es por culpa mía, yo se los digo, yo se los digo, me mandan salud, me mandan salud, me mandan salud. Aunque sea la mamá, no sé, mandan saludos, mandan saludos, tíos, ¿por qué no quieren cuñarse con los saludos? Oletas a todos y todas, segundo intento para hacer este video, porque el primero de la verdad era las cosas que yo, muy malo, pero muy malo, por lo tanto, tuve que revertir todo esto, continuando el tutorial para poder asignar música a tu Mugen, a tu Mugen, para así poder crear tu juego quimera, con muchos personajes de las distintas sagas, y quizás de algunos que no tienen nada que ver, y lo interesante también es poder colocarle tu propia música, entonces, para ello, bueno, yo me hice estos dos archivos, ahí están, para que se vea mejor, este dice Estadio Pokémon, y Zelda Overview, ahora, para no tener problemas, yo les sugiero, yo les sugiero lo siguiente, que este que tiene acento, quite el acento, este que tiene espacio, oh, me equivoqué, largué la canción, ya, este que tiene, este, esta es una de las canciones que pretendo, bueno, una canción de Cervas, ya, bueno, y este que tiene espacio, como les venía diciendo, en vez de eso, colóquenle guiones bajo, no utiliza caracteres raros y trate que sea más o menos de esta estructura los nombres que van a ocupar, y en el caso de Estadio Pokémon, recuérdenlos, porque van a ser los sonidos a incorporar, bueno, estos sonidos los voy a cortar, y dentro de la, donde dice Sound, aquí está, aquí estamos en Sound, aquí mismo vamos a pegarlos, y aquí van a estar todos nuestros archivos musicales, por hacer eso, tenemos dos opciones para poder asignar la música, la primera es ir a Data, aquí, y vamos a ir a Select.def, aquí lo vamos a abrir con el editor de texto que ustedes quieran, el blog de notas, en este caso el sublime, que ustedes quieran, y vamos a bajar, 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 y acá, donde declaro a mis personajes, cosa que ya hemos visto anteriormente, aquí vamos a colocar nosotros la ruta de la música, ¿y cómo colocamos eso? Bueno, aquí están las instrucciones, Summit Samples, y aquí tenemos, línea 59, entonces, por ejemplo, aquí utilizan el KFM, la ruta del Stage, que en este caso es Random, para rutas aleatorias, y después una coma, y vamos a copiar esto, por ejemplo, para Ochi, y vamos a pegarlo ahí, lo que va a cambiar, obviamente, va a ser, este inicio, ya no va a ser Song.mp3, sino que va a ser, vamos, nos lo devolvemos a Sound, fíjense que ahí está, la ruta Sound, ahí está, ¿ven? y, por ejemplo, vamos a asignarle la canción de, Estadio Pokémon, súper climática la canción, pero para efectos demostrativos, van a servir bastante bien, ¿cierto? ahí está, luego vamos a copiar, esto está acá, para colocarse también al Batman, persona que ya habíamos incluido anteriormente, y vamos a colocarle, para Batman, una canción de Zelda, esto, repito, es para efectos demostrativos, ustedes van a tener, ustedes obviamente, le colocarán música más ad hoc, esto es solamente para efectos de, demostración, de este video, entonces, ahí está, ¿ven? KFM, lo vamos a dejar sin sonido, grabamos los cambios, lo vamos a minimizar, para ver si tenemos que hacer más cambios, y vamos a lanzar WinMuja, y aquí nos vamos a dar cuenta de un detalle, que si nos vamos a Arcade, por ejemplo, vamos a elegir ese, aquí nos damos cuenta, de que obviamente, que KFM no tenía asignado ninguna canción, por lo tanto, no va a pasar nada, pero si nos vamos a ir de nuevo, por ejemplo, elegimos, no, ya, Batman, y ahí sí, como mi oponente es a Ochi, obviamente, de que va a tener asignada, la canción, de Pokémon, que era asignado, pero déjame moverme, ya, se acabó la demostración, bueno, ahí se pueden dar cuenta, aquí en el modo Arcade, y también en Team Arcade, vamos a colocarlo, un segundo está aquí, como el último personaje es Batman, en este caso, salió la canción, que corresponde, pero voy aquí, a salirme del juego, porque en realidad, me estaría medio a cagar en el juego, ¿qué pasa? de que esto funciona bien, en los modos de Arcade, funciona espectacular, pero por ejemplo, si me voy a Training, por ejemplo, S, S, vamos a elegir, fíjense que, en los modos de entrenamiento, en los modos de Watch, no se escucha ninguna música, por lo tanto, cuando uno asigna, la música a los personajes, solamente en el modo Arcade, funciona bien, esto tiene sus pros y sus contas, totalmente de acuerdo, pero es lo que hay, esto no tiene otra, una forma de arreglarse, vamos a ir del ungen, esta es una forma, asignar las canciones, directamente a los personajes, existe una segunda forma, que es asignar la canción, al mapa, veamos, ¿cómo es esto? nosotros tenemos aquí, varios mapas, uno es KFM, que es el templo, este que es el salón de entrenamiento, que es el cuarta azul, y estos dos fueron los que agregamos, anteriormente, entonces lo que nosotros podemos hacer, es irnos a cualquiera de estos archivos, que están declarados aquí, y modificarlo, vamos a ver, nos vamos a Stage, ahí, por ejemplo, podemos modificar, este para modificar, ese mapa, o este otro, o esta otra canción, también, puede ser, perdón, este otro mapa, o el que nosotros queramos, por ejemplo, vamos a modificar, este 95, y hoy, por lo tanto, la voy a poner, archivo de texto, que nosotros tengamos, y lo que tenemos que hacer aquí, es buscar, uno de estos, uno de estos rotulados, pero que diga Music, este es Music, ven, ahí está el rotulado, me pasé, y aquí, lo que hay que hacer es, cambiar esta ruta, hay que hacer un poco de flojera, porque aquí ya tengo la ruta de claras, ahí en D7, por ejemplo, esa, vamos a poner, que la escena de Iyori, suena el estadio Pokémon, por ejemplo, ahí está, entonces, esto, lo cambiamos así, y después, con Control-6, guardamos los cambios, ¿qué pasa con esto? de que aquí va a entrar, la ley de las prioridades, si el escenario, no tiene música asignada, va a sonar, lo que está asignado acá, pero caso contrario, va a sonar siempre, predominantemente, esta música de escenario, y aquí no le puede dar un sonido, al VJV, aquí en 255, significa que está al máximo, generalmente dejarlo en 150, es un buen efecto, para que no se escuche, tan mal, y obviamente desde acá, como debería hacer en recorrer el tema, por ejemplo aquí, si nosotros decimos, que el 95Yuri.def, va a tener esta canción, de Estadio Pokémon, sería mucho mejor, que en lugar, de que, por ejemplo, de que Aochie, tuviese, siempre el random, también se le puede asignar, este stage, pero en estos casos, yo los voy a borrar, o no, no los voy a borrar, para que puedan ver, el experimentar, así es que se pueda entender, vamos a, hacer, esto ahí, vamos a, grabar, esto también está grabado, y vamos a ver, qué pasa con esta superposición, que caca que quiera, si yo me voy, por ejemplo, con el escenario de training, y, pongo, ese, con Batman, este era el de Yori, cierto, si, este parece que era, notense de que, aquí tuve que hacer, una pequeña pausa, para que se dieran cuenta, de que en el fondo, lo que sonó, fue esto, esto, Estadio Pokémon, porque justamente, esta escena, 95Yuri, Industrial Park, que dice que, que tiene asignada, esa canción, de hecho, si yo voy, por ejemplo, no sé, Kung Fu Man, Batman, y luego, cualquier otra canción, y notense de que esto, a pesar de que Batman, está asignada, con una canción, que está acá, está, el juego simplemente, hace vista gorda, y no pesca este tema, vámonos ahora, a Arcade, y vamos a elegir, este bonito, mira, esto es súper importante, fíjense de que aquí, a pesar de que, la escena, la tengo configurada, para que sonara, el estadio Pokémon, en el caso del Arcade, lo que hace el juego, es, leer, esta parte, y en lugar de ello, reproduce, la música, asignada, a, a Ochi Chinomu, por lo tanto, es un detalle, para que lo tengan en cuenta, porque aquí, en el select.df, obviamente, sonó la música, de Zelda, como se pueden dar cuenta, pero, sin embargo, al juego, se la suda, y sin embargo, no pesca la música, del escenario, salvo para los entrenamientos, muy parecido, a lo que pasa, con Marvel vs. Capcom, y esos juegos así, y estas son las dos formas, para poder, asignar, a tu juego, eso es todo, por la ocasión, si un video, bastante like, y espero que les guste, y si no, vayan a comer champiño.